¿Qué es eso? ¿Te gustaron? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo voy a contar un poquito por qué que no dio mucho cierto por aquí. Por qué que yo no sigo a risca, el método de María Montessori. En primer lugar, a gente no puede generalizar las personas y pensar que este método va a funcionar con todas ellas. Yo pensaba que si aplicase esto con la Alice, ella sería perfecto, ella sería una criança que se desarrolló tan rápido contra la mayoría de las personas que yo conozco. ¿Qué es eso? El método también ayudó a Alice. ¿Qué es eso? 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 Yo comencé a mirar para mí y yo dije, yo soy insegura, yo soy insegura, yo soy insegura. Yo no estaba pronto aún para dar la autonomía para la Alice, porque cuando nosotros no pasamos la seguridad para los niños, Esta criança no se siente segura de hacer eso también. Y yo reparaba que no estaba en la hora certa todavía. Porque a Alice siempre tuvo ese atraso en la palabra. Ella demoró un poco para hablar. Y ella no conseguía se comunicar conmigo. Y por ella no conseguir se comunicar conmigo, ella quedaba frustrada. Y yo quedaba frustrada también. Entonces pensaba, ¿cómo voy a dar tarefas para ella si ella no está conseguiendo me comprender? Ella no está conseguiendo decir para mí si ella está preparada o no. Entonces ella no tenía interés. Y yo quedaba frustrada. Yo quedaba, ¿por qué las otras personas conseguen y ella no? Entonces eso fue muy frustrante para mí. Yo comencé a me preguntar como madre. Yo comencé a pensar en todo lo que yo estaba haciendo de errado. Y yo comencé a perceber que todo está en el momento cierto. A Alice, ella puede no ser tan independiente como la mayoría de las crianças que yo veo. Pero ella está caminando, sabe, ella está caminando ótimo. Ella está con una coordinación motora muy buena. La palabra de ella mejora cada día. Ella aún no forma frases exactamente. Pero yo consigo entender todo lo que ella quiere decir. Y todo mundo puede entender lo que ella quiere decir. Y por yo ver que ella está conseguiendo, yo estoy motivando cada vez más. Entonces, hay momentos que a Alice quiere hacer alguna cosa y no puede. Ella fica frustrada. Ella chora. Ella quiere pegar las cosas y quiere jugar a la vez. Y ahí yo explico para ella. Estoy siempre ahí encorajando ella. Alice, calma, mi hija, yo estoy aquí. La mamá te ayuda si quieres. ¿Qué que usted no está entendiendo? Yo te ayudo. Entonces, a gente tiene un diálogo mayor. ¿Entendió? Entonces, las cosas ahora están fluiendo muy bien. Y yo estoy súper feliz. No começo, yo confieso para ustedes, yo tenía mucho miedo de ver ella crecer. Es locura pensar una cosa así. Es un proceso natural de la criança. La criança es bebezita, después ella va creciendo, va amadureciendo. Es la orden natural de la vida. Pero para mí eso era muy difícil. Yo miraba a ella y decía, gente, ella no va a necesitar de mí. Para hacer esas cosas que antes ella necesitaba. ¿Cómo es que va a ser eso? Era difícil trabajar mi cabeza para eso. Yo vi ella intentando comer sozinha. Yo ficaba desesperada. Yo, ay, mi Dios, ella va a derrubar. Ay, ella va a sujar todo. Entonces, eso para mí era una tortura. Y yo gustaba de dar comida en la boca de ella, ayudar a ella en esas cosas. Y yo percebi que yo estaba haciendo todo errado. Yo pensaba, gente, que manía es esa? Yo tengo que dejar ella testar las cosas. Yo tengo que dejar ella ver que ella es capaz, que ella consigue. Va a demorar un poquito porque ella es criança, pero ella va a conseguir eso. Entonces, a partir del momento que yo trabajé esto en mi mente, las cosas fluirán mejor. Hoy, a Alicia pede para descer a escada sozinha, en la cual yo fico desesperada. Pero yo estoy siempre allí en vuelta, dando una cercadilla, pero sin encostar en ella. Yo, pasando confianza para ella, ella va a se sentir más confiante. Y antes yo no conseguía hacer eso. Por eso que yo no conseguía aplicar ese método. Entonces, yo no estaba pronta y ella también no estaba pronta. Porque ella no se sentía segura y ella no conseguía se comunicar. Entendem? Entonces, hoy, ella ya consegue me pedir todo. Ella ya se siente capaz y ella comenzó a hacer las pequeñas cosas aquí en casa. Entonces, ella está... Ella está ótima ahora. Ella está dona de sí. Entendem? Y por ella tener esa personalidad muy fuerte, si yo desci mucha autonomía para ella desde cedo, Ia ser un caos. Ia ser un caos. Ella iba a achar que ella era dona de casa. Entonces, fue complicado para mí, yo trabajar esto. Pero hoy yo entiendo. Hoy yo entiendo. Yo estoy dando más autonomía para ella. Estoy comenzando a dar más limites para ella. Y ella está entendiendo que ella no manda aquí. Entendió? Hoy yo consigo hablar un no para ella, bien grande, y ella consegue entender. Claro que ella se frustra, lo que es natural, ¿no? A gente tiene que entender que nuestras crianças precisan ser frustradas en algunos momentos de la vida, si no, ellas van a crecer sin limites, ellas van a crecer mimadas, al punto de no poder oír un no, y en nuestra vida a gente ove mucho no, ¿quem nunca ovió un no? Entonces, ella, incluso ella se frustrando, ella entiende, ella chora, ella acha ruim, pero ella entiende que quien manda aquí soy yo, no es ella. Entonces, todo tiene un momento cierto. Por eso que yo quería que ustedes acalmassem el corazón de ustedes. No se culpen tanto por el hecho de no conseguir seguir a risca a algunos métodos, como yo no conseguí. Todo tiene un momento cierto. Hay gente que desarrollan otros lados antes, ¿no? Hay gente que anda antes, hay gente que habla antes, hay gente que conoce las letras y las cores antes. Y eso no quiere decir que ella es más inteligente que las otras. Y eso no quiere decir nada, va a llegar un momento en que todas van a ser iguales, ¿entendido? Todas van a llegar, todas van a llegar, todas van a llegar, todas van a llegar. Entonces, cabe a nosotros, pais, mames y educadores, a estar siempre allí del lado de la criança, siempre estimulando, motivando y haciendo con que ellas acrediten que ellas van a conseguir llegar a llegar también. No va a ser un método que va a decir si realmente aquella criança pasó en frente de otras que están indo un poco más devagar. Yo digo eso por experiencia propia. Para a Alice, ella no seguiu a risca ese método, pero también está llegando lá. Y yo no soy contra el método de María Montessori, él es maravilloso, solo que yo no consigo aplicar por aquí, ¿no? Conforme todo eso que yo ya falei para ustedes antes. ¿Gostaría de seguir? ¿Gostaría? Pero yo creo que la educación que nos mames damos para nuestros hijos, ¿no? No puede ser tan radical a punto de seguir a risca todo lo que aquel método dice. Yo creo que nosotros tenemos que seguir nuestra intuición y acreditar en el poder que nosotros tenemos. Porque mucha cosa funciona en la teoría, pero en la práctica es todo muy diferente. Entonces, nosotros tenemos que tomar cuidado para no nos frustrar tanto así y nos culpar tanto como yo me culpei. Porque yo via daría a todo el mundo, pero no daba a todo el mundo, pero no daba a todo el mundo con la Alice. Mesmo yo intentando, incluso yo dando aquellas actividades montessorianas que son maravillosas. ¿Por qué que la Alice no se interesaba? ¿Sabe? Yo no entendía, entonces yo me sentía péssima. Entonces, nosotros no podemos, no podemos, no podemos, no podemos culpar tanto de esta forma. Yo creo que nosotros estamos haciendo todo lo correcto en la medida del posible. Nosotros tenemos que estar siempre estudando, tenemos que estar siempre liendo, conversando con otras mías. Como muchas mías vengan a me procurar, me preguntar, ¿no? ¿Cómo que usted hace? ¿Cómo que usted hace con la Alice en tal fase? ¿Meo hijo está en esta fase? Entonces, yo intento, en la medida del posible, pasar mi experiencia para ustedes. Pero eso no quiere decir que yo soy perfeita. Yo soy cheia de erro. Cheia, 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 cheia mesmo. Como mucha gente tiene erro. Pero yo estoy aquí aprendiendo día após día. Yo erré en muchas cosas con la Alice. Yo concordo, ¿no? Mucha gente dice que nos dice que la Alice es muy mimada porque no impone limites. No, la Alice es mimada. Claro que ella es mimada. Yo mimo mucho ella. Yo siempre deseje mucho ser mía. Entonces, yo voy a mimar ella siempre. Pero el hecho de mimar no quiere decir que yo esté no educando ella. A Alice es educada, sí. Muy obrigada. Yo impongo limites para ella. Só que el hecho de nosotros impor limites no quiere decir que nosotros tenemos que ser grosa, que nosotros tenemos que batir. No quiere decir que nosotros tenemos que dejar la crianza allí en el canto solo diciendo no para ella el tiempo todo. No, nosotros tenemos que conversar, tenemos que saber dosar las cosas. Entonces, gente. Entonces, mi hija está creciendo. Ella no es más mi bebé. Como que va a ser cuando ella no necesite más de mí. Entonces, yo me torturaba. Entonces, eso acababa conmigo. Hoy, yo veo para estos progresos de ella con otros ojos. Yo no veo más con lamentación que mi bebé está creciendo. Yo veo con orgullo. Yo veo para ella y digo así, ella está conseguiendo llegar allá. Y yo estoy aquí siendo privilegiada de vivenciar cada momento de progreso. Entonces, yo veo que no es solo la fase de bebé que es maravillosa. Conforme ella va creciendo, va quedando cada vez mejor. Y yo no entendí eso antes. Yo no sé si fui egoísta al punto de querer tener ella solo para mí, siempre dependiendo de mí para alguna cosa. Yo adoraba eso. Yo, 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 yo achaba eso al máximo. Y hoy, yo quiero que ella sea más independiente, sí. Entonces, por yo estar más confiante, está siendo muy bueno. Está siendo muy bueno. Mesmo que ella erre, lo que es normal. ¿Né? Es normal. Yo ya consigo mostrar para ella que, incluso errando, ella va conseguir. Y porque yo voy a estar allí del lado de ella. Mesmo no haciendo por ella, lo que es el mayor error. Yo no puedo hacer por ella. Porque yo no voy a estar siempre del lado de ella. Va a haber momentos en la vida que ella va a necesitar agir por cuenta propia. Y, infelizmente, yo no voy a estar allí. Cuando ella tiene que resolver situaciones sozillas en la escuela. ¿Entendido? Yo no voy a estar allí. Entonces, ella tiene que entender que ella consegue, ella es capaz. Entonces, es esto que yo estoy intentando pasar para ella día a día. Entonces, la educación que a gente da para nuestros hijos, ¿sabes? Es difícil. Es un día após el otro. Es un día após el otro. Entonces, confiem en la intuición de ustedes. Es va a dar todo cierto. Ellos van a conseguir llegar allí, así como a Alice está llegando también. Y, acrediten siempre en el potencial de ustedes. Y, hoy voy a estar por aquí. Quiero mostrar, entonces, para ustedes algunos momentos que a Alice está mejorando cada vez más en la cuestión de autonomía. Y, yo espero haber ayudado ustedes en alguna cosa con este mi depoimiento. Entonces, quien quiera dejar su comentario aquí abajo, pueden dejar un comentario aquí. Voy a tener placer en responder ustedes todas. Un gran beijo y hasta el próximo video. Tchau. 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 Tchau.